En la que es miércoles 5 de diciembre del 2018 Tenemos el día de el dragón lunar Ka Imish El quín o día número 41 de los 260 quines o días del calendario sagrado maya solquín Nos encontramos en el segundo peldaño de la onda encantada del sol En este día con el tono 2, tono lunar 2 Identificamos los desafíos Estabilizamos para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada del sol Amar incondicionalmente Despertar, iluminarnos Y lo hacemos a través de la energía de El dragón de Imish Confiando, agradeciendo El dragón, Imish Es el sello solar Número 1 Es el inicio Es la nutrición Es el nacimiento Es el ser Imish nos invita a mezclarnos con las energías de la tierra Nos invita a confiar La mayoría de las personas somos muy mentales Y no confiamos La mente se va al futuro y nos estamos preocupando constantemente Confiar no quiere decir que nos vamos a permanecer estáticos Y esperar que las cosas lleguen Pero realmente caminar nuestro camino Confiando Confiando Agradeciendo El dragón es el agradecimiento Dime que tanto deseas Te diré que tan vacía, que tan vacío estás Dime que tanto agradeces Te diré que tan plena, que tan pleno eres El agradecer abre las puertas de la abundancia Y la mayoría no agradecemos Deseamos Si Dios tuviera esto Si tuviera esto Entonces sí sería feliz Si estuviera con esta persona Si tuviera una relación como yo quiero Entonces sí sería feliz La felicidad es una decisión personal Nadie ni nada Ni nadie nos puede brindar esa paz Esa felicidad que no hayamos logrado en nosotros mismos Es la nutrición Nada nos va a faltar El dragón nos nutre Un excelente día también para iniciar Algo que tenemos en mente El dragón nos va a nutrir Nada nos va a faltar Es una energía de dar Pero también nos recuerda Al aprender a recibir Para que se complete el circuito A menudo nos cuesta recibir Nos sentimos incómodos Si hoy alguien te invita Te dice una palabra Un cumplido Algo Acéptalo Porque usualmente No, no, no Como que sentimos que no queremos molestar Y no nos sentimos merecedores Nos han condicionado Especialmente a través de las religiones A sentirnos culpables A pecadores Etcétera El tono lunar Dos Los dos puntos en maya Ka Tono lunar Es la vibración De la dualidad De la polaridad Nos recuerda que Esta experiencia es dual O meteotl Para los mayas Para los mayas En esta dualidad Es conocer Especialmente Nuestra dualidad Interna Porque somos duales Poseemos luz Pero también poseemos sombras Y la mayoría Negamos las sombras Esos aspectos De emociones Tensas Que todos poseemos Que no son muy agradables Encierran el mayor potencial De luz Hoy se puede dar mucho Quizás nos podemos ir A los extremos Recordar que no es blanco Ni negro Es gris Presta atención Si te encuentras En una situación En una discusión Procura ponerte En los zapatos Como se dice De la otra persona Porque a menudo Es nuestra manera O no hay manera Y nos guía El caminante del cielo Aquí tenemos La energía guía En la cruz de oráculo El caminante del cielo El sello solar Número 13 El caminante del cielo Une el cielo A la tierra Nos recuerda El Que empieza Con nuestra transformación Personal Es el explorar El vigilar Es el espacio Es el viajar Un excelente día Para viajar Para recorrer Diferentes espacios Para vigilar El espacio más importante Para vigilar Es nuestro espacio interior Es nuestra mente La mente puede ser Nuestra mejor amiga O nuestra peor enemiga Nadie nos puede dañar Tanto como nuestra propia mente Y es importante Liberar creencias Que nos limitan Porque no vemos Las cosas como somos No vemos las cosas como son La vemos como somos Dependiendo Nuestras creencias Está comenzando Un nuevo año Liberar Esas creencias El autoconocimiento Conocernos Trabajar En nosotros No hay mayor sabiduría Que conocernos Trabajar En nosotros Lo único que nos vamos a llevar Es el nivel de conciencia Todos vamos a Transitar el portal De la muerte O sea Este es el verdadero sueño Porque el plano espiritual Es eterno Pero este plano no Este plano tiene fecha De caducidad Y creemos que esta es La verdadera realidad Y nos perdemos Acumulando bienes Entre más posees Más poseído estás Y puedes poseer Todo lo que quieras Pero que las cosas No nos posea Explora los espacios Vigila Es una energía Muy curiosa Es una energía Muy espiritual Autodidacta Personalmente Soy muy autodidacta Habla con el internet Hay muchísima información De todo tipo Pero buscando Y todo eso Uno puede aprender Muchísimas cosas Gracias a esta herramienta Del internet Podemos brindar Estos videos De alguna manera Nos ayudan A reflexionar Con una frase Una palabra que te resuene Tiene el potencial De mejorar tu vida Pero antes No teníamos este acceso Porque eran nada más Los medios La televisión Lo que ellos Por eso se llama Programa de televisión Nos programaban Ahora tú te puedes Programar Con lo que tú quieras Y lo que quieras ver Ya hay más Es más amplio ¿Verdad? ¿Tú estás programada o no? ¿Verdad? 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 Estoy como un granitito Que anda comiendo Tantas cosas ¿Verdad? 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 Y bueno Continuamos en La onda encantada Del sol Estamos en el Peldaño 2 Con el dragón Pero esta onda encantada El sol Ajao El sello solar Número 20 La cuarta onda Encantada Del sol Aquí estamos Aquí la comenzamos Estamos así Y el sol Que van corriendo así Va así Nos ayuda a sincronizarnos Son 20 ondas encantadas O 20 trecenas Por decirlo de alguna manera Semanas de 13 días Estamos en el Peldaño 2 De esta onda encantada Recordando que cada onda encantada El tono 1 Nos marca siempre El propósito Y el sello Que lo acompaña Es el que marca El propósito Para los 13 días Para ser más conscientes En esta ocasión Con el sol Es el Amar incondicionalmente Es el despertar Es la iluminación Y la mayoría De las personas Estamos todavía Dormidos Sentimos que por tener Los ojos abiertos Estamos despiertos Pero no Para empezar No nos conocemos Nos han condicionado Y reaccionamos A la vida Con esos condicionamientos Conócete a ti mismo Lo más importante En esta encarnación Es conocernos Integrarnos Porque lo único Que nos llevamos Es el nivel De conciencia En la cosmovisión Maya Entonces para los mayas Si te vas a llevar Nada más El nivel de conciencia Trabaja en ti Posee lo que quieras Y todo Pero lo material Es secundario Porque no te lo vas A llevar Y mucha gente Trabaja en lo material Pero no trabaja En el alma En lo espiritual Entonces hay que tener Un balance Pero enfocarnos Realmente El sol nos invita A aprender A poner límites Amorosamente La gente Nos trata No como los tratamos Nos trata Como nos tratamos A nosotros mismos Ojalá y nos trataran Como los tratamos Así nos condiciona No como tú te tratas Una persona Que ama No lastima Y no se deja lastimar Si estás En una relación Abusiva Y ya sea En el trabajo En eso Es que pues No puedo hacer nada Es porque tú Lo permites Poner límites Amorosamente Separarte Es que tú no sabes Si me voy de mi trabajo Y todo Cómo le voy a hacer Encuentra una manera Yo te voy a decir Una de las mejores maneras Para enfermarte Es estar en un trabajo Que no te gusta Y a pesar Con un jefe O con una jefa De un nivel de conciencia Muy bajo Con un gran ego Que nada más le gusta Hacer las cosas Más dificultosas O realmente Alimentar su ego A mí me pasó Estuve en una empresa Que hoy Hoy de repente Me llegó como Un pensamiento De cuando estuve ahí Qué horrible era Yo lloraba Luego Me pagaban muy buen dinero En ese tiempo Que para muchas personas Era wow Pero la jefa Pero la jefa que tenía O sea Tenía un ego Impresionante Y una conciencia Así Y si te agarraba De malas O sea Traía un día malo Te hacía la vida Te hacía la vida imposible Y no sé si has estado ahí Pero ahí sí Tienes que aguantarte Y es horrible Obviamente me salí de ahí Y todo ¿Verdad? Y cuesta Porque cuando te acercas Algo Cuando tomas una decisión Hay beneficios Pero hay costos Entonces me separé Y el costo fue el dinero Lo primero Pero mi salud mejoró Y luego tenía que ser así Encontré mi camino Y fue cuando decidí Que jamás tendría un trabajo Trabajaría para En mi experiencia No que sea malo Pero la mayoría De los trabajos Los jefes Son Primos O Parientes Del dueño Y es puro ego O sea No es el más consciente O sea En la experiencia De la tierra En los mayas Los líderes Eran los más conscientes O sea No El que tenía más conciencia Aquí no Aquí es por jerarquías Y todo lo que se ha dado ¿Verdad? Y aquí la mayoría Es el más El que lidera Es el menos inconsciente Con mayor ego ¿Qué mayor inversión? Si te interesa Conocer más Acerca de ti Tu carta natal maya De autoconocimiento Con enfoque terapéutico Es una herramienta Maravillosa Archivo PDF Un ebook De más de 50 páginas Con información Variosísima Años de investigación Literalmente Y un video Como este Compartiendo una lectura Personal Explicándote Información Que tiene el potencial De mejorar tu vida ¿Qué mejor inversión Que tú mismo? Que tú misma Pero la mayoría Las personas Nuevamente Que están en el éter En el sueño Todavía perdidos Quisieran algo Como Algo Ropa Joya No sé Algo De comprarte ¿Verdad? Como que el invertir En ellos No lo ven Y cada quien Si ese es tu camino Si te interesa Visita Factormaya.com O astrologiamaya.com En la misma página Lo reconozco Valoro El respeto Luz Paz Amor Y sobre todo Entendimiento En el camino En la que es Te reconozco Valoro El respeto El respeto El respeto El respeto El respeto Gracias.